Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Pokémon Unite. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la build con la que yo llevo a Charizard, que ahora mismo es mi Pokémon favorito, o sea, es con el que no hay posibilidad de jugar. Y con este Pokémon he subido de avanzado 3, que era en el último vídeo que estaba. He avanzado a... ¿Cómo es? Bueno, ahora lo vemos, creo que el IT2, no sé cómo se llama. Tenemos piedra pómez para la velocidad y el ataque, tinta fuerte también para la velocidad y el ataque, y el periscopio para hacer más golpes críticos. Así que a mí me va súper bien esta build, ahora os voy a enseñar con los objetos que lo llevo. Así que a ver qué tal. Vale gente, pues empezamos. ¡Listo! Dios, espero que se me da el vino hoy. El otro día me reventaron por todos lados. Cuando juego sin grabar, siempre se me da bien la lanzada. Ok, pillo uno. Voy a ir a la línea de abajo con Gengar. O él es el jungla y me lo estoy intentando robar todo. Porque yo necesito subir de nivel, guapo. Vale, ese te lo dejo un telito para ti. No has pillado nada. Es que yo, o como no suba rápido, no hago nada con Charmander, pero nada, nada, nada. La clave es intentar evolucionar lo más rápido, porque si no, no sirves. No sirves. Haces muy poquito. Vale, 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 vale. ¡Uh! Muerto. Muerto, 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 muerto. ¿Dónde vas? Eslogro, chavalín. Venga para acá. Venga para acá, tío. Venga para acá. A ver si la meto. ¿Si la meto? Te lo que es. Sí. No les da tiempo de venir. ¡Justo llegaron! ¡Ah! ¡Corre! Ve, ya se me ha hecho el milión. Pero me va a matar este. ¡Ah! Corre, 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 corre!!! ¡Para, fuera, fuera, fuera! ¡Uh! Pensaba que me reventaban, tío Pensaba que me reventaban Venga Y ahora estos Necesito llegar a Charizard Ah, por cierto, yo de objetos El primero que elijo siempre, siempre Siempre es lanzallamas Me mataron, tío Me mataron Y no hay nadie aquí, van a meterla Gatly También le mataron a él o qué Oye, me estoy dando cuenta No tenemos ningún jungla No tenemos ningún jungla Bueno, pues yo creo que en esta Estamos, estamos fuerísima Porque es un jungla Complicadito, complicadito Necesitamos un jungla Muy bien, muy bien, ya tenemos a Jantejo Muy bien, muy bien, muy bien Epa No No sirve ¿Cómo he muerto? Ahí va Novia Silveon Novia Silveon Justo me puse a mirar a esta pantalla Novia Silveon Vale, aguanta, Haunter Nooo, no, 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 no Y la mete, tío Malísima Bésima partida Y aquí me pongo en Viteinio Siempre la clave Lo menos para mí Lo menos para mí Son los movimientos que mejor me vienen con este Buah, tío No, 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 no Que ellos son tres Y el Hunter, tío Es que no sé cómo fue No le pillo Lo juro que no le pillo Con lo juro No le pillo No le capto Ala, sí Hazme beso de drenaje, tía Vale Vale, 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 vale Buah, ha salido Drennau Van a ir estos a muerte a por Drennau Pero es que necesitamos compañeros Que vengan Porque capaz le estamos pegando nosotros Y no Y nos revientan la cara, tío Que ya han reventado otra vez la cara al Hunter Es que no nos van a romper esta base ya Es que no nos van a romper la base ya Nada, tío Nada Nada, nada, nada Esta partida pinta fatal Pero fatal, fatal Ahí nos controla que da la base Madre mía He empezado bien Es que sin jungla Yo pensaba que sin derecho alguno iba a ir a jungla Pero no me puedo meter a jungla Porque el Jardín se toca todo muriendo Han pillado Drennau Eh, la espada esta No me sé el nombre de ese Pokémon Nunca la aprendí Tío, me han reventado de una ¿En serio? Estoy completamente sola Venga Me voy a matar Es que está rotisima la espada, tío Estoy flipando Estoy flipando En colores Venga, 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 venga Ay, me pilló el Slowbro Venga, tío Tengo que subir de nivel ya Tengo que evolucionar ya Ya, ya Vamos Ahora sí Ahora ya es otra cosa, tío Ahora ya es otra cosa Ahora ya es otra cosa Lo voy a guardar para cuando estén juntitos estos Vamos a reventar un poquito la cara Les vamos a calentar un poquito la cara Sí, esto no pinta nada bien Activamente, lo que dije Vale, yo creo que ahora es buen momento para calentarles la cara ¡Vamos! Que están todos ¡Ay! No me sirvió de nada Buah, huyo, huyo, huyo Van a matar a mi compañero y me van a matar a mí O sea que no me apetece No me apetece Tengo por lo menos 11 Pokeballs A ver, es una mierda, pero No me apetece Me las caen, se las caen ellos y me la metan en la base Vale, vale, vale Tío, el Silveon Está rotísimo, eh Está rotísimo No sé qué hacemos sin jungla No sé qué hacemos sin jungla Estoy hasta por meterme yo Pero... Es que aquí abajo se va a quedar un poco por todo, eh Vale, vamos a intentar ir a progres now Gengar, ven ¿Cómo sabía que ya le estaban pegando, tío? ¿Cómo sabía que ya le estaban pegando? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡Vamos! ¡Gengar! ¡Falos somos! ¡Qué malos somos este partido! Está perdidísimo ¿Qué sigue? Por arriba van de locos Pero es que por abajo estamos sotirados Tienen que meter 40 40, 24 Nada, nada ¡De locos! ¡No! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡A ti también te voy a matar! ¡Te queda nata! ¡Vamos, tío! ¡Qué bien lo he defendido, chavales! ¡Qué bien lo he defendido! Va, menos mal que lo he defendido así Menos mal que lo he defendido así ¡Atención! Vale Quiero ir a meterla Pero aún No me he hecho solo Porque tengo 50 Necesito más nivel Un poquito más Necesitamos pillar el siguiente dremel Pero ninguno de mis compañeros viene Está aquí escondido, Silvio ¡Míralo, que es cerdo! ¡Agrupémonos! Necesito a Jeta Tengo que meterla antes de que salga Zap 2, eh No voy a ir a por Zap 2 con... 50 Vale, Greninja ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a por esto? ¡Springaites! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, suéltame! ¡Springaites! Tío, no Hemos perdido esta base Pero 100% Hemos perdido esta base Vale, necesitamos ir al centro Vamos al centro Vamos a por Zap 2 Pero todos Todos, todos, todos ¡No, no lo ataque solo! El Lobro va a meter 50 No, no hay que llegar ahí Para la última base Venga, vamos Todos Todos Yo ataco al Lobro Yo ataco al Lobro ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo el poder Tengo la ulti La ulti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, tío! Es Lobro Me pilló justo ¡Nah! Esta está perdidísima Esta está perdidísima Nada, tío Nada, nada A partir de ya estamos fuera Vamos a rendirnos A ver si en la siguiente se me da mejor Porque esta, obviamente, está perdida Vale, a ver ahora qué tal Han marcado ¡Listos! Que vamos a tener un jungla Así que, deduzco que sea verdad Y que nos ayude, por favor El Hupa va a ir a jungla Y yo voy a ir abajo con el Blasters Vale, al parecer Viene también La cereza esta O sea, que arriba va a ir solo Gran Ninja ¡Guau! Me lo pilló Bueno, da igual Yo me cojo este Y tú al otro De abajo Bueno, se va a poner de arriba Perfecto Así subo de nivel antes Vale Vale Pilladísimo Ok, a ver si sale ya el que El de aquí Pero por ahora parece que no ¡Ah! Ya ha metido Primer tanto Bueno, pues voy a ir yo también A ver si la meto Yo con la mala suerte que tengo Es que siempre me lo Siempre me lo cortan Siempre me lo cortan ¡Guau! ¡Sol! ¡No! ¡Ten piedad! ¡Soy un bebé! ¡Oh! Gracias, gracias ¡Opa! ¡Qué máquina! Es tan bueno Charmán Sí, me encanta Va Vamos a pillar A las alas Alas al espacio Este es el nombre De este Pokémon Y mira que estoy cansada De verlo en el Pokémon Arceus Pero no me aprendo el nombre Eh, pelea de bebés Pero se mete el Arson Y ya no tiene gracia La pelea No quiero que me maten Tengo que irme De mis bebés Ahora voy a pillar De este A ver si subo ya A nivel Tío Quiero evolucionar Perfecto Aquí lanza Llamas A mí Ahora voy a ver Si pido el de arriba No tendría que pido el de arriba Pero Él Él también es Charmílio Ya no es pelea de bebés Ahora es pelea de adolescentes ¡Ay! No sé cómo me iba a matar Vale, entonces ¿Quién es el Jugra? ¿Para el final? No, ¿no? ¿Por qué jugaste aquí todo el rato? Por favor Que la pueda meter ¡Ay! Absol ¡Tío! Nunca se me ha dado bien Jugar con Absol O sea, me lo compré Y nada me ha salido el juego Porque sí Porque dije Es Absol Está guay Es un Pokémon muy bonito No tenía ni idea del juego La verdad es que no sé usar a Absol Sé que revienta Pero no sé usarlo Tiene muy poca vida Es que te destroza la cara Destroza o lo vamos Como yo a este Así te destroza Vale, ahora espero que baje el Hoopa Vale Porque va a salir Dreadnought ¡Epa! Mira, le confundí Lo lo hago arriba ¿Me ha tirado? ¡Ah! Debo ralentizarme Mis objetos no me mola A mí me mola El de acelerar Ya que Charizard no puede Vale, invite Ineo Perfecto Ya vamos Ya vamos mejor, tío Ya vamos mejor Hasta para matar a Absol Vale Está Dreadnought Pero quiero Meter las Pokeballs Literal O sea que A ver si A ver si Te reviento A ti también Así nos lo escupamos de encima Y nos van a bajar Donde Dreadnought Creo que no haya ninguno Del otro equipo abajo ¡Le pillo! ¡Vale! Vale, vale, vale ¡Ay! ¡El Absol! ¡Absol! Bueno, nivel 7 Nivel 7 Yo creo que le reviento Es que es muy rápido Vale, vale Le reventé Le reventé Yo creo que vamos para abajo Ya por Dreadnought Voy a ir ya por Dreadnought Espero que mis compañeros Si vienen Me defiendan Espero que si vienen Me defiendan Porque como no nos roben Necesitamos sacarle el nivel ¡Venga, compañeros! Venir aquí ¡Ay! Viene el Absol Reviento primero el Absol Bueno, Will me revienta a mí Vale, vale, vale He dejado solo al Jupa Pero es que Si no me va a reventar Absol Tengo que meter esos 30 Porque va el sí o sí ¡Bien, Jupa! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la jodió! ¡No, pero no la metas tú! ¡Deja de meterla a mí! Que no he metido ninguna Tengo ya 40 ¡Ay! A ver... Llevo desde el principio La partida con estas... Bueno, 30 Ahora son 40 ya Pinto más nivel Más nivel Más nivel Esas... Porque va a ser El compañero Se las coja ahora Vale, esta partida Pinta ya... Pinta ya... Mejor ¡Cuá, qué cerdo! Te voy a hacer yo activar a la última Te vas a cagar Muy bien, mátame ¡Me quedé con 9! ¡A por todas! Me quedé con 9, tío Vale, tengo que ir corriendo A la zona de abajo Porque nos van a meter todas ¡Wow! Ya hemos perdido la base, tío Ya hemos perdido la base Está un toque No, está una Pokeball Está una, efectivamente Efectivamente ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te la devuelvo, cerdo Esto es lo que me has hecho tú a mí Mira, tengo que meter Aunque sea 26 Pero tengo que meter Alguna ya Voy tocadísima de vida Pero están muertos Así que no creo que me venga Ahora ningún ¡Que es que ¡Que mala suerte tengo, tío! ¡Que mala suerte tengo! ¡Que mala suerte tengo! No he metido ninguna aún Bueno, estoy defendiendo bien Pero, bueno, bien Ya, esa base fuera ¡Que mala suerte tengo, tío! ¡Malísima siempre! O sea, ayer todas las ranked Espectaculares Todas las que eché Buenísimas partidas Y ahora grabo Y todas Siempre me pasa Es que yo creo que voy a bajar Y todo de nivel ¿Qué? ¿Tú dónde vas? ¿Qué vas tan convencido, chavalín? ¿Dónde vas? No han pillado A 30 O el axel Uf, ahora sí que necesitamos Un poco más de nivel Y viene con 50 Viene con todo Viene motivadísimo Viene motivadísimo A darnos Viene motivadísimo A morir Venga, vamos, colega Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tengo que meter Aunque sea 35 Vamos Vamos, colegas Nosotros lleva 40 Vamos, vamos A por este, a por este A por este Todos, todos, todos Vamos, vamos, vamos Venga Capaz la mete en ellos Y me quedo yo otra vez Sin meter Así ya sé que pinta fatal Otra partida que pinta fatal Vale Venga, venga, venga Venga, por favor Tócate los huevos, tío Tócate los huevos Y la que muere soy yo Otra vez que no meto Tenía 40 pa' meter Otra vez que no meto Tengo que chondeo esto, eh Soy malísima Ahora soy malísima Nos rendimos Venga, sí Pero, tío Yo creo que No iba tan mal Es que por arriba Les están rompiendo el culo Por arriba Les están rompiendo el culo Vale Veo que va a venir el Drago Nos vamos Vale No se han querido rendir Hay que ir a muerte A muerte A por Ay, no, no Quiero el texto El texto A por Raptors Pero a muerte, chavales A muerte 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 Este lo tengo que matar Porque con la ulti Va a pillarlo Va a pillar a Zabdos Es el rico cerdo Que espera la ulti No voy a pegar a Zabdos aún No, pero no ataques aún a Zabdos Que no está todo el equipo Opa, tío Buah, ahora lo he atacado yo sin querer Buah ¿Veis? Este va a ser el cerdo Que ya tiene carga la ulti Y cuando le queden a Zabdos La va a tirar Y nos va a robar la A Zabdos Lo dicho, tío Otra partida perdida Ay, voy a echar otra Y si ya pierdo esa Ya, eh Aquí lo dejo Voy a bajar de arena Bueno No sé ¿Por qué se me está dando tan mal? Joder, se me olvidó grabar antes Acabamos de empezar Ahora mismo A ver qué tal esta partida Vamos a ir a la línea de abajo Con Afsol Y Afungla va a ir Gerenin Así que a ver qué tal esta partida Tío, espero que ya viene De verdad os lo digo Que ayer Es que estaba Reventando con Con Charizard Todas las ranques que jugué Todas las gané Ahora grabo No gano ni una Ni una Venga, yo creo que esta partida sí Es una buena actividad Que Afsol revienta Malo que Afsol tendrá que estar Centipada a base Porque Tiene poquita vida Muy agradecido a mi compañero La han matado La han matado Mi compañero Perfecto Muy bien Venga 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 Eh No me No me Siempre Creo que mi fallo es Que tengo cada vez más claro A ver Mi fallo no Porque me centro En subir de nivel Porque como yo no suba de nivel Me muero Pero claro Si tengo pocas Pokeballs A la que me pongo literalmente Encima de la base del rival Ya subo Ya las meto Pero claro Es que si no suena de nivel Me van a reventar la cara Con Charmander Van a reventar Pero bien Vamos a por esto Pimba Vale La fallamos ¿Veis? Ya ha evolucionado Ya dentro de lo que cabe Puedo hacer un pelín más Un pelín más Que no me importa Evolucionar No me voy a meter ahí Porque me van a reventar Venga Que la meto Por fin Tío 23 de golpe Por fin Vale Ahora necesito Evolucionar A Charizard Para tener ya la ulti Y cuando se junten todos Reventarles la 6 Vale Me voy a coger uno de estos Una valla A ver si sale el pequeño Joder aquí Ay La cogí sin querer La cogí sin querer Venga No sale No sale Bueno Voy a intentar meter esas 5 Buah No hay nadie Ahora va ¿Veis? Cuando son pocas Literalmente me pongo Encima y la meto Voy a huir Voy a huir Me da mucha rabia eso Porque me ralentiza mazo Eh Venga Absol Corre Absol Corre Ay Nos metieron muchas Nos metieron muchas No sé quién está en jungla Y quién no De verdad Se están robando la jungla Entre ellos Vale Vite Inneo Ya esto empieza a coger Y esto empieza a coger mazo Al medio Vale Mira la cerda esta Mira la cerda esta Cómo muere A tu casa Alguien a defender Va a salir Drennau Así que tenemos que agruparnos Toditos Porque si no A ver si me meto un cugada Ay 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 Casi Pero no No pudo ser Absol Corre Cúrate Cúrate Que vamos a coger Drennau Cúrate Cúrate Vale Hay que marcarles Que nos agrupemos Aquí Ay que me voy Que me voy Al medio Veis Están aquí todos Se tienen que bajar Todos ya Se tienen que bajar Todos ya Porque si no Nos revientan Nah tío Nos han quitado Drennau Nos han quitado Drennau No sé por qué han ido Tanta por Rotom Pero tío Que Drennau No sube el nivel 40 Nos va a meter Nah Esa base Está perdida ya Esa base Está perdida ya Efectivamente Efectivamente Va Viene el cerahorato Tío Es que nivel 10 Es que veis Eso si es un jungla De verdad Si por No en las horas Vienes A buenas horas Chavalín Nos han robado Al Drennau Allí a nivel 10 El tío Vale Charizard Por fin Por fin Por fin Vale Aquí están todos Así que Si vamos todos Guay Y Ulti Vamos 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 No huyáis No huyáis Se me va a acabar Tío Mis compañeros se han huido Se han pirado Me han dejado Todo sola No tío Vaya partidas De locos Estoy teniendo hoy Vaya partidas De locos Vaya partidas Tío Por favor No Murió Es al menos ¿Cómo Ralentiza esto? Aquí está el tercer Ahora Ahí se fue Se fue Se fue Vale Vaya partidas De locos Sigue así Vamos ganando Bueno por la zona De arriba Por la de abajo Te digo yo que no Huyo 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 No me mates No me mates Por favor No me mates Ahora huyes Tú ¿No? Ahora huyes Tú ¿No? Venga Por lista Anda Abro el Jigglypuff Va a estar Cera hora Adelante No me gusta Nada Este cera hora No me gusta Nada Este cera hora No de verdad Va a salir otra vez Drenno Vamos a Todos abajo Ataquemos Ataquemos salvajes No No marqué eso Vale Voy a ir volando Voy a ir volando Porque El Absol Estaba sufriendo Aquí el pobre A nivel 11 Cera hora Vamos a intentar Ir a por Drenno Tío El equipo pasa A ver Por lo menos Cuando jugaba yo Lo más importante De coger Drenno Más que todos Los demás Y vamos Deduzco que sigue Exactamente igual Vale Lo he pillado Yo me puse la ulti Porque sabía Que tenía que tirar Drenno Si no Estábamos Bastante Bastante Fuorísimas Vale Bueno La iba a meter Pero Me sirve Me sirve Vamos compañeros Pero acompañarme Porque me va a caer ahora uno Acompañarme Vale La metí No me acompañan Chavales No me acompañan Porque vamos Habéis pasado de mí Anda Fantasma Vale Cinderace Para mí Sigue siendo El mejor Pokémon Quiero ir a la base Para ir pillando Los Pokémon De abajo Por aquí Hoy se me ha olvidado Desconectarlo Del móvil Y creo que hoy Justo me están Mandando mensajes Nunca me mandan Y hoy sí Voy ganando Venga Venga Ahora sí lo veo Sí lo veo Que vaya decente Tío Madre mía Está costando Estas partidas Están costando Bastante Y si pierdo Esta ya Me bajo Yo no voy a ser Cláser Cláser Espero que Agra ninja Quiero meter Estas 23 Y tengo la última O sea que Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Me revientan la cara Efectivamente Me la revientan Pero bien Vale Va a salir Ya Zapdos Menos mal Menos mal Que has bajado Absor Tío Menos mal Que has bajado Porque iba a ser Ahora con todo Ahora hay que defender Más al Zapdos Hay que defenderlo muchísimo Porque si vamos ganando Vamos ganando Con los Absor Tienes para meter 50 Venga Todos parcent Todos parcent Todos parcent Todos parcent Sigue así Estaban ya En el centro Todos Anda Ah no Solo vino este Solo Anda Blasto Y tú también Vas a irte calentito Guapo Venga Y hasta ataque Tiene esta La verdad No se me da mal Ese Pokémon Para Ranked No lo veo No lo veo para mí Porque tampoco Lo llevo usando Venga Que pillamos Nosotros el Zapdos Vale Hemos ganado Por fin Una partida Tío Una partida Hemos ganado Vamos Esto está ganadísimo Está ganadísimo Está Vamos Más que ganado Anda Está muy reñida Por lo menos En la zona de abajo Estaba Voy a usar el ataque especial Porque me han matado Está venidísima esta partida Sigue así Estaba Madre mía No Ya hemos ganado Ya hemos ganado Ya podemos respirar Que por fin He ganado La Ranked Con Charizard Tío A la tercera partida Ayer Os lo juro Todas las partidas Que jugaba Todas las ganaba Todas Es ponerme a grabar Y pierdo todas Bueno Salgo No Ya salgo No me da tiempo a llegar No voy a ir a la base Con Starle Me voy a quedar por aquí Por si acaso Tienen la intención De venir A meter algo Que seguramente Alguno quiere venir Y han matado A todos los de la base Vendrán con todo ahora Ah no Abandonado Bueno Por fin Hemos ganado Madre mía Ha costado Vaya partida Si esta también Ha sido intensita Es que cuanto más rango Pillas Peor son las partidas Son más complicadas Porque o tienes equipo Y te comunicas O O no ganas Ni te traes ¡Victoria! Fue El Snorlax El que más ha hecho Yo no lo tengo Ni comprado No sé ni cómo Se usa Snorlax Madre mía Por fin Gente Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que les haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita ¡Chaito!